Cuentenme como se ve, chat ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Qué está pasando? Díganme, así lo... Así lo arreglamos Pero díganme ¿Qué pasa, boludo? Acá Uno a uno ¿Me puedes explicar qué mierda está pasando por acá? Supuestamente anda todo bien ¿Sí? ¿Qué tuvo? ¿Microcorte? Vayan contándome lo que pasa si lo podemos arreglar Qué raro, porque estuvo andando muy bien todo el streaming Ahí volvió Ok, listo Se ve, se ve Se ve bien esto Cuentenme, boludo Si acá me estaba saltando el cartel Que estaba dropeando frames La verdad que no sé qué onda Porque se supone que debería funcionar bien Pero bueno Qué cagada, boludo Ven ahí, Juan Ven ahí ¿Cómo lo levantó? Muy bien No, no resetearon, Manu Están uno a uno Están uno a uno Y tiene round a favor Andrés Bien ahí Andrés Vamos, no resetearon Vamos Nasca, Andrés Ojalá que pueda resetear Ojalá que pueda salir campeón Así, lleva un trofeo Igual ya lleva un trofeo más al Dojo Nasca Pero que salga campeón sería una gran alegría para todos No, para todos los Nasca Para todos los nazca Oh, lo agarró Lo agarró Lo agarró con el Lavarropas estomacal Naruto es de Bandai Y toda la boludez Ahora se viene el mixer Here comes the mixer Ahí le mete otro Y ahí, dos a uno Andrés A una pelea de resetear Andrés Dos a uno ¿Cómo va Pux? ¿Todo bien chabón? Estamos en la SUBB Cup Grand Final Ultra Street Fighter 4 Nasca Andrés Contra Pecky Shackle Nasca Andrés viene de losers Está cerca de resetear Pecky Shackle Vino por winners Inpeccable Hizo el bracket ideal Ay, no pudo castigar ahí ¿Cómo le castigaba a eso? Oh, y ahí se viene Naruto De Bandai otra vez No, no Dante No, ahora termina Y salimos por la ventana Más o menos, boludo Así de una Gana el round One Listo, igual No sé cómo podrá llegar Yo creo que Andrés Va a terminar reseteando Y Juan va a terminar Cambiando a Feilón Para mí Y le tengo fe Andrés Contra Feilón Es un match malo Para Blanca Igual Pero le tengo fe O capaz cambia Bison Hay que ver Capaz cambia Bison Porque es un muy mal match Para Blanca Feilón Bien ahí Está a Reset Point Nasca Andrés Cualquiera de los dos Se va a llevar el premio Tres Lucas Con lo cual Se van a tener que arpar Un asado para el dos Yonasca seguro Esto está Reajustado Andrés tiene la ventaja Pero Todos sabemos Cómo es Zed Miren ahí Miren la barrida Andrés Va a buscar el mix up No Refiere pokear en el rincón Jugar a Futsis Se metió en el rincón Solo pudo salir Dice Zed Todo maraca Ahí metió Andrés siempre seguro Tratando de jugar Lo más safe posible Se metió No metió No metió No, no, no El salto de Blanca Es muy cortito Y resetea Andrés Ay, Reset Tenemos Reset ¿Se va a venir Fale Long? Piden No Ah, no, no, no Ahí nomás Sigue con Zed Sigue con Zed Vamos Reset Carajo Se reseteó el bracket Vamos Nazca Con grandes chances De ganar El torneo Muy bien ahí Tiene Joriuken De jugante Ahí se complica Ahí ya se complica La cosa Lo bueno que Blanca Dentro de todo Puede levantar Todavía Contra la vía El Zed Tiene Ultra Si le clava Un buen Ultra Bien ahí El Confirm De Andrés Lo digo Porque venía Venía medio Me venía dropeando Y lo agarró Lo agarró Sí, sí, sí No le va a sacar Todo Pero le va a quedar Complicado Habilitado Para Mix Up Vamos a ver ¿Qué hace Andrés? Uy, a ver No, no Ahí nomás Ah, güey Ah, güey ¿Qué pasó ahí? ¿No está muerto Andrés? Uy, uy, uy Ni mucho menos Uy, no No, no No, no Ay, ay, ay Ah, sí Ah, mirá No estábamos haciendo Local Recording Que los parió Bien Ah, güey No sé qué está pasando Manu Sabés que anduvo Perfecto el streaming Toda la tarde Y ahora que estamos En la Grand Final Se pudrió todo No sé qué onda Ahí le metió Todas las patadas Locas Bien ahí Andrés Ah, bueno, bueno, bueno Ojo Muah, muah, muah Besito Uy, 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 uy Papá Ay, ay, ay Ahora quién toca ¿Quién toca ahora? No va a tocar nadie Zed no puede tirar una bola Ay, 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 ay No, boludo La puta Bien Estamos acá otra vez Como dijimos Grand Final Nazca André Versus PX Shackle Nazca André Reseteó El bracket Ahí mandó Command Grab Zocote dice que hace que no es más bien Bien ahí el frame trap con electricidad Ametrallador de patadas Hakuretsu Kiyaku La técnica que le chorió a Chun-Li Esto es un chorro de técnicas Zed Se chorió la técnica de todo Alto Ladri PJ Ladri Y es el hombre de hojalata de Mago de O Boludo Con este skin Ay, ay, ay Ah, bueno Mucho nervio en esta final Ay, ay, ay 1 a 0 PX Shackle ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Bueno Ahora tiene una buena ventaja Una buena ventaja en el principio del round Tibitillo Sigue tirando ventaja Le tiene miedo al mixap No lo quiere mixapear a la blanca Sabe que es complicado hacérselo Se mete la daiki que de culo Seguro Ay, mira vos Está manteniendo la distancia muy bien Bueno, los dos no quieren cambiar de personaje Yo pensé que Andrés iba a cambiar a Bison Y que Juan una vez reseteado iba a cambiar a Fei Long Pero no pasó eso Siguen los dos Se quedan con los personajes Gana el round Gana el round Juan Se deja reseteada No, créeme que no Pasa que se desfría un poco el pechito también Los nervios cuentan Bien, bien ahí Bien ahí Vamos Andrés Eso Bien ahí Bien lo leyó Muy bien Andrés tiene que tratar de absorber Ahí tiene ultra Ya no puede tirar más Si tira le cabe Bien ahí Andrés Tranquilo Ahí está su juego Si hay que estar ahí Uh A ver Sí Adentro Blanca le pega con furia Duro al piso Blanca Con toda la furia De la electricidad Del avión que se le estrelló cuando era chico Y no se sabe por qué mierda Cayó en un pantano y quedó así Andás a ver Nadie le puede explicar O sea que mierda le pasó a Blanca O sea pobre Jimmy Pues se supone que era un chabón normal Blanca O sea Y después quedó así Porque se estrelló un avión Se estrelló su avión En un pantano de Brasil Ah que se le ocurrió la historia Se fumó un porro Del tamaño Del de la viga Que está sosteniendo Hugo Ahí atrás Ahora tiene Está mostrando la ventaja Jackal Lo agarró Y va a hacer todo 2 a 0 Para Juan Nudamos Acá Updateamos 2 a 0 Mira el Tintillo Viene a full Tintillo Finaleando Campeón de personal Campeón de personal Y ahí ya se lo lleva Y esto es Championship O Tournament Point Como quieran llamarlo Para PX Jackal Andrés tendría que levantar ahora En un acto heroico Bien ahí Andrés Ahí tiene que saltar para adelante No tiene efecto cuando saltar Bien ahí Agarren Mua 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 Besitos Están detrabadas la pelea Ay no pudo confirmar Lo agarró de una No se esperaba que Tintillo se combina la patada media Y se lleva el round Levanta el Tournament Point Andrés Te está levantando guacho Sube Point Sube Cup Point Es verdad Sube Cup Point Es un Bien 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 Andrés Ahí Bien Bien Salido Oh Bien Castigado Bien Castigado Andrés Andrés buscando la oportunidad Es muy yummy boludo esto Porque Andrés está ahí Y Juan le puede tirar Piña fuerte o Sony Boom Si tira Piña fuerte Andrés castiga con Con Cannonball Si tira Sony Boom Castiga con Ultra Pero a su vez Si tira Cannonball mal El otro le castiga Con Ultra A Andrés A Blanca Ay Vio mi marca Cannon Está complicadísimo Se escapó ahí Uh metió Frame Trap Y esto es todo Ganó Peck y Jackal Bueno Ahora vamos a hacer la entrega de premios Muchachos Esto fue La Sue Cup Último torneo de Ultra Street Fighter De la historia de la Argentina Bien Vamos a hacer la entrega de premios Eh ¿Quién quiere entregar los premios? No Yo lo presento Alguien que lo entregue ¿Todo yo? ¿Todo yo? Bueno Bien Vengan los ganadores Teníamos que moverte más Parapam 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 Felicitaciones Andrés Bien 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 Alto torneo Bien Bueno Espere que voy a sacar esta mierda Acá Vamos a ir a la cámara Muchas gracias a la gente de chat Que nos siguió Cámara Ahí Ahí Ahí